Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal En este video vamos a enseñarles a hacer fundas con globos En este caso vamos a necesitar globos Unas tijeras o un alfiler Y tu celular Ok Vamos a agarrar un globo del color que mas te guste Y lo vamos a inflar Ya que esta inflado tu globo Vamos a agarrar tu celular Y lo vamos a aplastar con el globo Y lo vamos a ir soltando el aire poco a poco Y así es como nos queda Y si se te sale a ti de un lado Lo vamos a intentar Ok Y El segundo intento 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 El segundo intento